Y ha llegado el momento de divertirse aprendiendo de dónde vienen algunas de las plantas de Plants vs Zombies 1, 2 y 3. Muchas son obvias, esas no las mencionaremos. Les mostraremos esas plantas que no son tan obvias como lucen en la vida real, y que estamos seguro te sorprenderás. Así que ponte cómodo, que en este video aprenderás Botánica Gamer con las plantas de Plants vs Zombies en la vida real. ¡Somos N Deluxe y acá damos esta! Queremos comenzar con una planta que confunde a muchos jugadores, el Apisona Flor. Esta fruta nosotros siempre creímos que era una pera, pero no, se trata de un chayote. Esta es una especie de zapallo que se originó en las regiones de Mesoamérica, y se caracteriza por su gran peso. Por algo la Apisona Flor aplasta a los Zombies. Una planta bastante útil gracias a su capacidad para proteger de proyectiles a otras plantas es la Paraplanta. A simple vista puede parecer un rábano genérico de gran follaje. Sin embargo la Paraplanta en la vida real es un podófilo. Estas son plantitas que se caracterizan por tener solo tronco y hojas. No tienen ramas, por lo que sus hojas salen de la punta de su tronco y los cubren enteros. El Rabo de Gato es otra de esas plantas que cuesta saber de dónde se inspira. Su carita tierna se contrapone a los poderosos proyectiles que dispara desde su cola. Es esa cola precisamente la que da la pista de cómo es en la vida real. El Rabo de Gato es una Taifalatifolia. Conocidas comúnmente como espadañas o totoras. Estas se pueden encontrar en pantanos y humedales, razón por la que el Rabo de Gato debe sembrarse solo sobre un nenúfar. ¿Puedes creer que la zampalga se trata de un ramillete de algas? Lo es, pero para ser más precisos se trata de un kelpo. Este grupo de algas son un poco peligrosas para quienes nadan en aguas invadidas por estas, pues son buenas para amarrarse de las piernas. El aguijón rojo de Plants vs Zombies 2 es una de las plantas más bellas tanto de la saga de videojuegos como de la realidad. Su versatilidad la hace muy útil. Y cómo no va a ser útil si el aguijón rojo se inspira en la flor llamada Bastón del Emperador. Esta hermosa flor escarlata con tintes blancos crece solo en los jardines tropicales de Indonesia. Una de las frutas más divertidas de ver es cita ardiente, cuyo nombre en inglés es Hot Date. No solo su diseño es chistoso, sino que su origen también lo es. Hot Date es un dátil. De ahí viene su nombre en inglés. Para ser más precisos, el dátil es el fruto de la palmera datilera. Esta palma la podemos encontrar en varias ciudades, siendo común ver sus frutos en forma de racimos de dátiles. Una de las plantas que aparece en Plants vs Zombies 3 es hydrangea. Esta especie de planta carnívora azulosa está inspirada en las hortencias, las que de hecho en inglés se llaman hydrangeas, igual que su versión del videojuego. Asimismo, la piña guijonera viene de las piñas que salen de los pinos. Esta fruta también se referenció en Plants vs Zombies 2 con la lanzavia, que arroja piñas de pino. La pequeñita Zeta desesporada. Pequeñita pero poderosa como vimos en nuestro video de la escala de poder de las plantas de Plants vs Zombies. Proviene de un hongo llamado Calvatia, en su variedad Ciatiformis. Esta es una Zeta que emite esporas púrpuras. Se puede encontrar en Norteamérica y Australia. De esta misma Zeta, pero en una variedad más grande, proviene la Homo Zeta. En concreto, en la vida real es un Cortinarius archeri, o conocido también como Emperor Webcap. Una característica común entre todas las especies del género es que los ejemplares jóvenes tienen una cortina, un velo, de ahí el nombre que significa cortina. Otra Zeta es la Zeta Miedica. Este tierno champiñón asustadizo tiene la peculiaridad de poseer un sombrero algo más cuadrado que sus compañeras Zetas. Eso es debido a que en la vida real se trata de una Cortinarius violaceus, o conocida en inglés como Violet Webcap. Cuando juegas de noche, la encargada de producir soles es la Zeta Solar. Esta Zeta amarilla en la vida real es una preciosa foliota aurovela. Suelen crecer en los troncos de los árboles a gran altura para recibir el sol. Nunca se te ocurra comer una, que si lo haces, sufrirás severos dolores gástricos por las toxinas que libera. Zeta vejín es una de las Zetas de diseño más peculiar de Plants vs Zombies 2. Tras ver su origen, seguramente ya no te parecerá tan rara. Zeta vejín se basa en el vejín, un tipo de Zeta conocido por estallar al madurar y dispersar grandes cantidades de esporas en el aire. La nuez de macadabria es otra de las tantas nueces que hay en toda la saga. Su diseño y nombre vienen de las nueces de macadamia, que son unas nueces pequeñas que crecen en algunos arbustos, no en árboles. Al azafrán engañosa es quizás una de las mejores interpretaciones del inglés al español de una planta de estos juegos. Su nombre en inglés es Hocus Crocus, viniendo esto de las plantas Crocus sativus, de las cuales se extrae la especie conocida como azafrán. De ahí viene su nombre, al azafrán, que mezcla al acazán con azafrán. La peta Zeta es quizás una de las plantas más poderosas que existe. Su versión real lamentablemente no es explosiva como esperábamos. Estos bellos hongos negros se llaman Tylopilus alvoater, o bolete de terciopelo negro. Se pueden encontrar en Norteamérica, China o Japón. La hipnoceta es algo más lógica, se basa en las propiedades psicotrópicas de muchos hongos. Sin embargo, su forma viene de los hongos psilocybios y de los cordyceps. Todos estos siendo hongos altamente alucinógenos. Y bueno, la hipnoceta es un alucinógeno para los zombies. De todos los hongos, hay uno muy especial, que solo puede usarse en el agua. La marceta. Este pequeñito champiñón celeste con verde se inspira de la satirela acuática. Como su nombre científico lo indica, esta Zeta se encuentra solo bajo el agua. Es el primer caso conocido de hongo acuático, capaz de generar cuerpos fructíferos u otras Zetas. La magnoceta es un caso de planta combinada con tecnología. Bueno, un hongo no es una planta, así que eso no está bien dicho. El hongo en el que se apoya el imán de herradura de la magnetoceta es un hongo de la familia de los cortinarius iodes. Comúnmente conocidos como cort manchado o cort violeta viscoso. La pincho hierba es una planta muy útil, que tiene su origen en la Centromadia pungens. Esta es una planta espinosa que se arrastra por el suelo, pinchando a todo quien la pise. La planta carroñívora, como su nombre indica, se trata de una planta carnívora. Pero no cualquiera. Se inspira concretamente en la Dionaea musípula. No solo eso, su diseño en sí está extraído directamente del monstruo Audrey 2, de la película La Tiendita de los Horrores del año 86. Vayamos ahora con dos obviedades, siendo una de estas a veces confundida. La primera obviedad es que la lanza guisante se inspira en la mata de guisantes o arvejas. La hoja es la misma. La otra que a veces es confundida es la nuez cáscara rabia. Como su nombre lo indica, se trata de una nuez. A los zombies les encanta comer nueces, pues por dentro sus semillas parecen cerebros. El cactus es otro que es bastante lógico. Todos sabemos qué es un cactus. Pero ¿cuál cactus en concreto? Este amiguito revientaglobos es un saguaro. Típico cactus endémico del desierto de Sonora en Baja California en México. La referencia en la vida real de cardo teledirigido es obvia. No obstante la ponemos en este video porque quizás algunos no conozcan esta planta. El cardo. El cardo es muy común en los caminos montañosos o rocosos. Se caracteriza por poseer espinas en casi todo su cuerpo, incluso sus flores, hojas y frutos. Igual de lógico es el guacadrilo. Pero para los despistados este fruto con forma de cocodrilo se trata de una palta. De hecho su nombre viene del guacamole, que es una preparación a base de palta. Una de las plantas más poderosas del primer Plants vs Zombies es la frustrella. Esta planta con forma de estrella sorprendió en nuestro video de la escala de poder de las plantas de Plants vs Zombies. Su peculiar forma de estrella no deja indiferente a nadie. La frustrella en la vida real es una averroa carambola. La carambola es conocida también como fruta estrella debido a la forma que toma al ser cortada transversalmente. Es nativa de Indonesia, la India y Sri Lanka. Pero también puede crecer en gran parte de Centroamérica y América del Sur, principalmente en Colombia. Esta planta que ven en pantalla se llama AKE. Que es un acrónimo de Autónoma Catapultadora Ejectomática de Emisión. Esta lanza de proyectiles en la vida real es una Vigia Zapida, comúnmente conocida como AKE. Su mayor característica es que en su interior contiene tres grandes semillas negras, que son precisamente las que usa esta catapultadora eyectomática de emisión. Esta bella planta llamada Corazón Floreciente es una planta premium de Plants vs Zombies 2. Su habilidad es arrojar corazones con una catapulta a los zombies. Su referencia en la vida real es la Lamprocapnos, que es una flor con forma de corazón. Esta bella flor rosa con forma de corazón puede encontrarse desde Siberia hasta Japón. La flor lunar es otra hermosa planta. Su bello color azul o púrpura fue sacado directamente de la Hipomoea Tricolor o la Hipomoea Purpurea. Esta flor tiene fuertes cualidades alucinógenas. Fue conocida por los aztecas como Tlitlitzin, palabra nahuatl para negro con un sufijo reverencial. En Sudamérica las semillas se conocen como Badó Negro. Pocra fue introducida en Plants vs Zombies 2 en la actualización 7.5.1. Esta planta hace referencia a la Abelmochus sculentus, que es conocida en diversos países de Sudamérica como Kimbombó, Kimgombó, Gombo, Molondrón, Okra, Bamia, Candia, Abelmosco o Nyahú. Una de las plantas más recientemente introducidas en Plants vs Zombies 2 es la Nuez Chicletera. Esta planta inspira su forma en el fruto del eucalipto, el que en inglés se llama Gumnut o Nuez de Chicle en español. De ese curioso nombre en inglés se les ocurrió que esta planta lanzara goma de máscara a los zombies. Otra planta recientemente introducida a Plants vs Zombies 2 es Infierno. Esta planta roja de ira es un helecho en la vida real. Su nombre viene de la palabra en inglés para helecho, que es Fern. De ahí lo combinan y crean Inferno. Quizás en algunos países este fruto en el que se basa Endurian no es muy conocido. Los fanáticos de Zelda ahora lo conocerán muy bien. Endurian se basa en el Durian, una fruta originaria del sudeste asiático, que es considerada también como una de las frutas más apestosas del mundo. La sombra Z es un champiñón que bota una baba o tinta que envenena a los zombies. Esta característica se inspiró en el Coprinus, hongo que tiene la cualidad de babear una tinta negra desde su sombrero que es altamente venenosa. Lanzadora oscura parece a simple vista un cactus, y lo es, pero no cualquiera. Se trata de un nopal, el cactus del cual sale la tuna. Si de hecho eso que lanza la lanzadora oscura es una tuna. La bruja avellana tiene el nombre casi literal de su planta real. Esta viene del avellano de bruja. Este es un arbusto natural de Estados Unidos rodeado de muchos mitos sobre Halloween. La forma de la bruja avellana se inspira de hecho en la flor del avellano de brujas. Bong Choi da rápidos puñetazos y te deja sin dientes de inmediato. Por suerte en la vida real la planta de la que se inspira es todo lo contrario. Bong Choi se inspira del Pak Choi, la que es considerada como una planta con muchísimas propiedades beneficiosas para el organismo del ser humano. Suscríbete si este video te sorprendió, y compártelo con tus amigos que han jugado Plants vs Zombies. No pusimos el resto de plantas porque el video se extendería demasiado, pusimos las que consideramos como las más interesantes. ¿Cuál es tu planta favorita de Plants vs Zombies? ¿Y de cuál te gustaría saber su origen? ¡Nos vemos!